¿Qué tal amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión vamos a explorar un poquito, se me hizo curioso, explorar un poquito acerca de la primera Octopad o una de las primeras percusiones que salió a la venta en aquellos años. Y pues me intriga más o menos saber el historial de cómo se inició todo esto de la percusión hasta lo actual. Cómo hemos evolucionado en cuestión de sonidos, los beneficios que nos ha dado a los grupos, todas estas máquinas que están muy chingonas. Entonces quise más que nada hacer un pequeño videito aquí para cotorrearla un poquito y ver los inicios de cómo se inició todo este rollo de la percusión. Así es que pues vamos a ver un poquito aquí en la computadora, vamos a ver cómo inició todo. Y más o menos qué nos dice Roland del historial poquito de cómo inició todo este rollo. Así es que amigos, si les gustan este tipo de videos, pues denle like a este video, compartanlo, comenten aquí abajito. Y sí, pues suscríbanse a mi canal, síganse suscribiendo, que ya vamos creciendo poco a poco y pues me da gusto que la gente esté interactuando con mis videos. Así es que vamos a ver un poquito del historial que tenemos por aquí en la pantalla. Aquí pues vemos que en 1985 sale la primera percusión, la primera percusión Octopath, el cual pues no traía sonidos. O sea, la usabas solamente por medio de MIDI a través de otros samplers. O sea, puedes usar este samples de otras máquinas y la hacías a través de MIDI. Esta percusión que salió en 1985, que aquí el señor Phil Collins fue uno de los primeros que obtuvo esta máquina para hacer todos sus efectos. Esos tambores electrónicos que son muy usuales en sus melodías, en sus canciones. Y aquí vemos que está cargando su Octopath. Esa fue la primera que salió en 1985, que a base solamente de MIDI se podía usar esta percusión. Usando otro tipo de samplers de cualquier sonido que quisieras. Por ejemplo, aquí está el Alpha Drum. De aquí podrían sacar también sonidos que podrían hacer MIDI a través del MIDI. Vaya la redundancia, ¿no? Y pues después aquí ya vemos otro tipo de pads que fueron saliendo conforme en el tiempo. Ya en 1988 es cuando sale la Octopath 2. Esta Octopath que es similar también a la primera en color gris. Nada más que la diferencia que esta ya podías ponerle... Ya traía sonidos que se le programaban. Ya no era necesario hacerlo MIDI, sino que traía una memoria o tiene una memoria que se le ponía atrás en la máquina. Y ya esa memoria pues ya traía los samples ahora sí o sonidos que se le podían poner a la Octopath. Entonces aquí ya fue evolucionando un poquito más la tecnología en cuestión de las percusiones las Octopath. Que pues como les digo nos trajo a beneficiar a muchos de nosotros conforme fue saliendo cada percusión. Después pues ya creo que en 1990 es cuando sale la SPD-8. Realmente yo no la había visto. Aquí me salió. Sale la Roland SPD-8. El cual dice que... Traía sonidos también pues o sea ya como que en estas percusiones pues ya venían ahora sí también llenas de sonidos. O sea ya venían más actualizadas esta percusión con sonidos internos. Y pues ya podías también lo usabas como MIDI ¿no? Entonces la SPD-8 fue la que salió ya en 1990. Que ya fue un poquito evolucionando un poquito más la percusión electrónica. Después por acá vemos que salió como en 1993 en enero salió la SPD-11. Esta máquina fue la primera que yo compré. Realmente no tenía conocimiento que había salido la SPD-8 antes. Pero la Roland SPD-11 esa fue una de mis primeras percusiones que compré por allá en el 95, 96. Fue una de las primeras percusiones que compré. Y creo que esta es una de las percusiones que más me ha gustado hasta ahorita en cuestión de los sonidos que traía ¿no? Entonces esta máquina ya pues ya venía pues con sonidos procesados. Ya un poquito más procesados o sea le podías poner más efectos más bueno ya venía más avanzada esta percusión ¿no? Y les digo esta percusión me duró como unos 5 o 6 años hasta que esta no la vendí esta sino hasta que se le fregaron todos los pads y ya no funcionó. Entonces básicamente esta es una de las percusiones favoritas mías cuando las empecé a usar o la compré por allá en aquel año 1994, 95 que bueno me la compró mi hermano. O sea yo estaba todavía bebecillo, era un morrillo. Pero una de las mejores percusiones que tuve por ahí en esos años. Entonces pues ya pasando el tiempo viene la SPD20 que es casi similar a la SPD11 pues ya actualizaron por ahí algunos sonidos pues o sea este ya la vendría usando pues también lo que es los amigos de Bronco ¿no? Que ya traían los sonidos ahí este de percusión que he visto por ahí que hace Braulio o Aurelio algo así Aurelio perdón si no me equivoco el quinto Bronco que hace sus tutoriales con la SPD20 de cómo sonaba el grupo. Entonces este ya fue un poquito ya más actualizada esta percusión que salió en 1998 la SPD20 aquí lo estamos viendo aquí nos lo dice la página de Roland. Después pues ya pasando el tiempo sale en el 2003 la SPD11 que viene a revolucionar un poquito más este lo de las percusiones que ya básicamente esta percusión ya le puedes poner samples originales de otras máquinas ya no es necesario este hacer MIDI de otros samplers para poder este accionar los samples de otras máquinas sino que ya puedes este básicamente en la SPD11 ya puedes instalar los samples directamente en la percusión o sea o en la máquina. Lo único malo es que estas percusiones no le cabían tantos samples creo que no estoy seguro les caben como unos 20 o 30 samples entonces no había suficiente espacio para poder este samplear estas máquinas. No solamente tendrías que poner los sonidos básicos que utilizabas entonces después de que salió la SPD10 ya viene pues vamos a ver en el 2010 viene pues la SPD30 que básicamente es una de las percusiones que viene a revolucionar ya todo en cuestión de sonidos que es una de las percusiones que no han pasado de moda hasta ahorita que sigue siendo este ya después que ya son casi 3 Hace años que sale esta máquina y es una de las percusiones que sale esta máquina y es una de las percusiones más vendidas que sean pues en el ámbito de la música grupera o de los que tocamos cumbia es una de las percusiones más vendidas y más este comercial ¿no? Que usamos en pues en nuestro género musical ¿no? Entonces esta es una de las percusiones ya más avanzada ya puedes hacer loops ya puedes hacer este sonidos que tú quieras puedes hacer midi bueno tantas cosas que puedes hacer con esta máquina lo único pues es que no puedes ampliarla que no puedes ponerle este sonidos externos pero pues básicamente es una percusión que realmente a veces no lo necesita porque ya trae muchos sonidos muy buenos. Después de ahí pues en septiembre sale la SPDSX que es una de las percusiones que ahorita pues también ha sido muy este percusiones revolucionarias ¿no? Digamos del momento que esta ya si le puedes poner mucho más samples tiene más memoria que le caben más sonidos y puede hacer bastantes cosas ya con esta SPDSX que que aún así que pasen los años este seguirá siendo también una de las consentidas consentidas o uno de los número uno que todavía van a salir en el mercado bueno yo pienso así de esa manera porque la que yo tengo no me voy a deshacer de ella pensaba venderla pero mejor la voy a dejar y la voy a tener ahí como como recuerdo si ya no la vuelvo a usar pues para tenerla ahí como reliquia pero creo que si también lo voy a dar uso ya después de ahí pues hasta hasta ahorita llegamos al 2000 que viene siendo vámonos 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 bueno en septiembre pues todavía salió también la la roda en la SPDSX la roja del cual pues la única diferencia que tiene más memoria y le puedes poner más sonidos más amplios no hay mucha diferencia en esa máquina de las demás solamente porque es una edición especial no es otro color y tiene más memoria después que viene por ahí en el no en noviembre que viene siendo también casi desde el 2019 noviembre 2019 sale la SPD20 Pro Octopath esta realmente si no tengo muchos datos de ella realmente no he tenido el privilegio de usar esta máquina la mera verdad no sabía que estaba aquí ya incluida pero pues me imagino que ha de ser una máquina si alguno de ustedes la tiene pues háganmelo saber que tal está esa máquina que les gustó o no les gustó y pues básicamente creo que pues no he visto que haya sido muy popular en cuestión de percusiones que han salido últimamente vamos al 2021 2021 bueno y pues septiembre septiembre 2022 llegamos a la SPDSX Pro la cual es la máquina ahorita que todo el mundo está hablando que pues realmente tiene muchas capacidades para para samplear tiene mucho más salidas a entradas para los triggers para salidas para de audio para separar sonidos y pues hasta ahorita esta máquina está en mi lista de regalos para este que viene siendo este diciembre si Dios quiere me la compra Santa Claus me la trae Santa Claus si no pues hasta los Santos Reyes pero de que lo voy a comprar lo voy a comprar porque estoy muy interesado en esta máquina y en tenerla en mi colección así es que ya 2022 SPDSX Pro y pues muchos ya la están ordenando ya están preguntando de sonidos muchos ya están ordenando esta máquina porque creo que va a ser una máquina muy revolucionaria y hemos tenido he escuchado pues buenas críticas de esta máquina así es que vamos a tener que comprarla y pues así es la historia el historial de la Octopath desde 1980 y que dijimos desde 1985 que salió la primera Octopath que vino a cambiar la vida de muchos músicos así es que pues ahí está un pequeño review un pequeño historial de como nació la Octopath como salieron las percusiones esperándoles les haya gustado este video un poquito del review que hicimos esta noche tarde y pues denle like a este video comenten suscríbanse y por supuesto sigan mis otras redes sociales en Arreglos de Poca M en TikTok Arreglos de Poca M oficial en Facebook pues aquí y en Instagram también Arreglos de Poca M y ahí está ahí quedó el review de esta noche como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye